Hola, tengo que comentaros también que todo lo que os he dicho ha sido consensuado con Salen, que está aquí a mi lado, verdad que sí, Salen, y bueno, que él también está de acuerdo en todo. Y nada, ahora estoy viendo fútbol, no me extraña que los vascos me tengan manía, estoy viendo Leibas Real Madrid, para mí todos son directos, no lo vi el otro día, no me he enterado de lo que era y bueno, lo estoy viendo. Pero que sepáis que todo lo que hablo y digo, yo siempre he consensuado con este señor, que aquí lo presento, es un gran orador, siempre está aquí a mi lado y es el que sinceramente me lleva todo el tema de YouTube, ¿vale? Y bueno, nada más, ¿vale? No sé por qué digo vale tantas veces. Bueno, ¿qué opinas del partido, Salen? ¿Te está gustando o...? Va a ser una goleada, sí, yo más o menos me lo imagino. Bueno, tú sigue asesorándome así que vamos bien, ¿eh? Al final conseguiremos 100.000 suscriptores, ¿vale? Dile adiós a la cámara. Adiós a la cámara. Y es de Murcia, colega. Hasta luego.